El fuerte temporal que soporte el Cantón Quijos ha causado innumerables daños a todos los habitantes de la zona. Las vías estuvieron cerradas por varios días y la escasez de alimentos y los servicios de primera necesidad escasearon. El COE Cantonal se activó inmediatamente y se conformaron varias mesas de trabajo. Maquinarias de diferentes instituciones, así como de los municipios de Quijos, del Chaco, Gats Parroquiales, de la Prefectura de Napo y del Emetop, colaboraron incansablemente en las tareas de la reconstrucción de estas días, hasta que este lunes 24, el presente mes y año, se abrió el paso en la vía Baez-Atena. La magnitud del deslizamiento ha sido bien amplia y se han realizado todos los trabajos en relación a poder habilitar el paso a la mayor redad posible. Se ha logrado ganar esta pequeña batalla con este derrumbo. En nuestra provincia hay mucha gente preparada, tiene bastante conocimiento en lo que es movimiento de tierras y hay que aprovechar especialmente la experiencia y la buena voluntad que tienen todos los compañeros trabajadores para cumplir esta meta. La vía está afectada desde el día jueves en la tarde. A las más de menos 5 de la tarde se deslave. Y muchísimas gracias al señor alcalde de Quijos, que ha dado una mano muy grande y nunca nos dejó abandonados. Gracias, señor alcalde. Concejal, sus impresiones. Ya se está aperturando la vía. Gracias a Dios, al esfuerzo que vienen haciendo todos quienes están manejando la maquinaria acá. En esta tarde prácticamente se da apertura ya la vía. Esperemos que más luego pues hagan una limpieza total y quede libre para el transporte de la vía. He solicitado que se declare también una emergencia del sector productivo, porque es el que ha sido más afectado especialmente a los productores de leche. El turismo igualmente el fin de semana fue un día desolado, dos días desolados para el turismo en la ciudad de Acción y Tena, de manera que también ha sido afectado. ¿Esto qué nos permite la gente y para qué? ¿Para qué? Para que el Banco Ecuador dé una moratoria a quienes tienen créditos. Mientras que en el otro frente, en la vía Baeza-Papayacta, continúan los trabajos en la instalación del puente Bailey sobre el río Huango, donde también, luego de varias jornadas de trabajo, se abrió el paso parcialmente abriendo un bypass. Acabamos de dar paso a lo que habíamos sugerido dentro del COE, que fue precisamente a los productores, ¿no? Quienes estaban ya desde hace días estancados aquí en el sector y a los compañeros que transportan la leche, que era lo más importante para nosotros. Obviamente todos tenemos nuestras necesidades, ¿no? Pero realmente ya eran cuatro días que estaban perdiendo en la producción de leche, así que se nos ha hecho indispensable. Hoy día se logró pasar. La recomendación a la ciudadanía, no hay paso. No hay paso porque ahorita pasaron los vehículos grandes, pero con ayuda del equipo caminero que está brindándonos acá, tanto del gobierno municipal del Chaco como del Cuerpo de Ingenieros y Petroecuador. Así que a la ciudadanía tomemos la vía alterna que se encuentra ahorita habilitada ya por el sector de Cozanga. Blemetov, a través de su contratista, está ya lanzando el puente para, a medida de posibilidades, tenemos entendido que entre miércoles y jueves se podría ya habilitar a través de este puente. Por eso es la razón de que no se puede interrumpir el tráfico. Se dará paso solamente a partir de las seis de la mañana hasta las siete y desde las cinco de la tarde hasta las seis de la tarde, pero exclusivamente al sector ganadero. Eso es lo que queremos que la gente comprenda. No es que no queremos. Tuvimos algunas molestias y algunos ciudadanos del día de hoy, pero nosotros también tenemos que pensar en la seguridad de los ciudadanos. No podemos arriesgar. Es bastante inseguro ahorita poder cruzar. Recién el equipo caminero está queriendo terminar el terraplén, pero también el clima no nos ha apoyado. Hay momentos en los que nuevamente empieza a llover y el río nuevamente crece. Luego de estas acciones, la Municipalidad de Iquijo se encuentra emitiendo los respectivos salvoconductos. La vicealcaldesa estuvo en el control integrado del GEMA, en Guagrayaco. En el cual se va a dar de preferencia el paso a vehículos que tengan alimentos, combustible y las personas también que son del sector. En este momento el compañero a los carros que no tienen el salvoconducto les va a emitir, excepto carros pequeños, trailers y los dos. El resto, por favor, que se acerquen donde el compañero para que les emita el pase. Y las personas que son de aquí del sector ya pueden participar. Gracias. 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 Gracias.